hola mi gente bella bienvenida de nuevo a mi canal hoy me encuentro en la tienda five below así que vamos a dar un recorrido por aquí así que acompáñenme y comenzamos un saludo 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 Esto sería todo mi gente bella Gracias por haber llegado hasta el final Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video Bye